Vamos a recordar señores, se llama el Pancho Cristal, a manera de ir a la versión de los hermanos González, se llama Pancho Para la versión la mente del Brian, el Benito Ellos son bacheros de corazón El Pancho Cristal me llama, el Pancho Cristal me llama, ay pal guau guau ¿Qué dice así? Para botas Pony ¿Van llegando pancheros de corazón? Vámonos pa' el Bichay, y ayer no nos te va Venga bonito, ponernos y todo la molelia De la luna, 100% Y las estrellas de ahora Organización del Peño Civil, la próxima vez Hoy tiene ordenanza de la calidad, cinco estrellas, sonido super deque Todo confirmado Ajá Esa Para el Osirlo Morelia 100% Venga que sabroso, que que Vámonos pa' el Bichay, y ayer no nos te va Venga que sabroso, que que Vámonos pa' el Bichay, y ayer no nos te va Venga que sabroso, Cristal le dijo que me lleve Sonríe que te están grabando por favor Pancho, 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 pancho Llevame pa' el Bichay, y ayer no nos te va Venga que no me dice que sabroso, Cristal le dijo que me lleve Que salga del Bichay, pancho, 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 pancho Las buenas Oye La máquina de la salsa Regala salsa Hoy nos acompaña su loqueta en la mano Escucha los cueros Oye, oye Brujo Que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Oye Oye, que sabroso nos dice Oye Te invito Y ahí te le dice Oye Vale, que sabroso Ajá Que bonitas ruedas Oye, estamos en Garazón Los Molinianos Estamos de pieza Pancho, pancho, pancho Eso Venga, como dice Escucha lo que me gusta La máquina de la salsa Como nos gustan los cinco manos Bueno, el río blanco siempre con la máquina Eso Pancho, pancho, pancho ¿Dónde anda mi esponja? No me lo robaron a mi esponja Es el esponja Te queremos esponja Eso Oye, que se llama el Pancho Cristal Te invito Oye, que está la salsa Bien Me puedes comprocer con la batarina Uno de los éxitos de la máquina de la salsa Te pito Familia Nicolás García Tome la calle San Pedro a la mesa Eso Pancho, pancho Oye, que sabroso que se rompe en cuero Para la rueda Mira que bonito la gente está bailando Gonzalo Con la máquina Pancho, pancho, pancho Eso Y ahí te lo hice Este es el concierto de los hermanos González Pintones 27 Orgullosamente Colonia Moreno se pintó Apenas iniciamos Los Morendianos Bancho, pancho, pancho, pancho Eso Venga que el sabor es Aprieta Oye, que sabor es La flexipatía La flexipatía Hoy les estoy grabando creo Un saludo Bancho, pancho, pancho, pancho Pagonesa Oye, que ya se va Ya llegó la familia de Vara Un riquiquitos Freddy Y toda la banda siempre Bancho, pancho, pancho Bancho, pancho, 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 pancho Oye, que ya se va Se va Pongo comadre Vento David Víctor Joaquín Para Andrés Ochoa Para Cris y Chucho Organización de la bomba 28 de diciembre Sonido Cóndor Se va La versión corregida y aumentada A cargo de los hermanos González Sonido Pancho de Chiquito Continuamos ya En ese lugar Recordar señores Una cumbia Inicia con la guacharaca Vienen los tambores Y después viene todo el sabor Para ser que está con nosotros Todo mundo baila Se llama Estas son las cosas cumbias Que se bailan aquí en Jalosón Y lo voy a dedicar con cariño Para la familia humana Que nos acompaña Se llama la cumbia india Todo mundo me la dice Venga la guacharaca Bancho, pancho Venga el acordeón Chula el acordeón dice La máquina de la salsa Hoy nos acompaña el príncipe de chocolate Con nariz de cacahuate Vengan a besarse y chocolatitos Se mata el famoso manso Estas son las cosas cumbias Que se bailan de ese lado Venga el acordeón Venga el pachazo para mi cuate Jorge Para Hilario San José, California Departes del Oso Para los Spines Todas las molenias Venga lo que me gusta Para poner el gesto para Eddie y el burro Para el ojo seca sonar Ritir el gollo Para con lo contacho y el pelón Venga que sabroso Venga que sabroso Venga que sabroso Ellas son las bonitas Y las populares de la mesa Pachazo de colores Príncipe del osito mix para el brócoli Oye con quien Pachazo de colores Panas del tesoro Toda la gente en las caracoles Díselo Pachazo de colores La Máquina de la Salsa 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 Para la flexipanía Que bonito se goza Yo la conocí en donde? Yo la conocí en la cumbia Venga que se goza Entrego su vida y sus amores Hoy nos acompaña Richard y Lupita Toda la gente es a la tres a cañada Ella me enseñó Como se amaba Cumbia Baila sabrosito la cumbia Venga que se goza Cumbia Para que lo grabé bonito la flexipanía Oye que se goza Ya nos acompaña sonido de Ketama Venga que se goza Vamos a bailar Ajá Venga que bonitas buenas estamos arrancando la máquina De los hermanos González Venga que es sabroso La conocí bailando cumbia Ah Venga como dice bailamos son Venga como dice Juramos sellar este romance Cumbia Cumbia ¿Qué quieres? Cumbia cumbiandera Que gire 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 Cumbia cumbiandera Baila sabrosito la cumbia de mi tierra Cumbia 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 cumb arrancando, ya nos acompaña Sorrino Rumba Antillana, y bueno toda la gente que se encuentra con nosotros ya en ese lugar, continuamos adelante, bienvenidos hoy continuamos oiga joven